Quiero inicialmente valorar el esfuerzo conjunto. En ese momento del entonces gobernador César Cocarico, recuerdo muchas reuniones, muchos trabajos técnicos para primero diseñar, presupuestar, conseguir los recursos, asignarlos y definir la construcción de esta importante estación policial integral. Así como quiero destacar el esfuerzo de continuidad y consolidación de este importante proyecto a cargo del gobernador Félix Pazzi. Igualmente la alcaldía municipal, nuestra compañera Soledad Chapetón. Permanentemente han estado realizando trabajos de inspección, viendo las varias necesidades de equipamiento, de mobiliario, conjuntamente el viceministro Carlos Aparicio. Quiero recordar que esta es la estación policial integral más importante y evidentemente es la de mayor dimensión a nivel nacional. las estaciones policiales integrales que hasta hace un par de años eran las más importantes en el país, eran cinco EPIs que se construyeron en Tarija. Eran una suerte de EPIs modélicas. Luego Cochabamba construyó dos mega EPIs, una en la zona norte y otra en la zona sur, que eran las más grandes del país. Luego Sucre ha construido una EPI que es igualmente de gran magnitud. Y esta EPI en la ciudad del Alto, que es la de mayor dimensión entre todas las que tenemos a nivel nacional. Un primer aspecto que a mí me viene a la cabeza es el hecho de que este concepto de las estaciones policiales integrales lo incorporamos en la Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley concebida en el Ministerio de Gobierno, pero consensuada, enriquecida, en el trabajo con gobernaciones y alcaldías municipales, consensuada en la Cumbre de Seguridad Ciudadana el año 2012 en Tarija. Incorporamos el concepto de EPI porque, como dice su nombre, partimos de un enfoque filosófico de integralidad en el trabajo de seguridad ciudadana, donde el trabajo de la policía, del Ministerio Público, de los futuros jueces contravencionales, las brigadas defensoriales, las casas de justicia, debe ser un trabajo conjunto para enfrentar los hechos contravencionales y fundamentalmente los delitos. Las estaciones policiales integrales responden a un concepto de desconcentración territorial de la policía y de construcción, a su vez, de un otro concepto de despliegue policial que es el concepto de policía comunitaria. Una policía que interactúa con la comunidad, una policía que se desplaza a los distintos sitios donde están los vecinos, una policía que interactúa con los vecinos, con los distritos, con la comunidad. Una policía que debe estar más cerca del vecino. Es un intento de control territorial frente a la actividad criminal que muy bien se verá reforzada con un trabajo de georreferenciación delictual de todas las capitales y de todos los departamentos que se ha trabajado en el Ministerio de Gobierno y que nos permite identificar las organizaciones criminales, las pandillas, su número, sus denominaciones, su ubicación y las tipologías delictivas en las que éstas incurren. En el caso de la Ciudad del Alto quiero relevar las palabras de reflexión del compañero Félix Pazzi. Fíjense ustedes las cifras. Violencia familiar o doméstica 4.787 casos denunciados y procesados en la gestión 2016. Hechos de tránsito 2.849 Delitos contra la propiedad 1.056 Delitos contra las personas 857 Delitos contra la libertad sexual 320 Delitos contra la vida 258 Delitos de trata y tráfico de personas 171 casos Robo de vehículos 74 casos Es muy preocupante el tema de la violencia intrafamiliar que requiere como decía el gobernador requiere un trabajo de reflexión de recuperación de valores de prevención no vamos a vivir con un policía en cada domicilio con un policía al lado de cada ciudadano evidentemente desde el punto de vista de la tasa de criminalidad los delitos contra la vida a nivel nacional en primer lugar tenemos a la ciudad del alto lamentablemente delitos contra la vida encabeza la ciudad del alto lesiones graves leves lesiones gravísimas son estas riñas peleas callejeras que generalmente se producen junto a los centros de diversión nocturna en horas de la noche el alto ocupa el tercer lugar a nivel nacional después de Santa Cruz de la Sierra y después de Cochabamba delitos contra la libertad sexual en segundo lugar después de Santa Cruz de la Sierra delitos de robo hurto y robo agravado cuarto lugar después de Santa Cruz Sucre y Cochabamba delitos de robo robo donde no media violencia cuarto lugar después de Santa Cruz Cochabamba y Sucre delitos de robo agravado donde media violencia segundo lugar después de Santa Cruz de la Sierra delitos de hurto quinto lugar a nivel nacional después de Santa Cruz Sucre La Paz y Cochabamba indudablemente este estado de situación del comportamiento delictual hace que nuestro trabajo tenga que ser mucho más intensificado en materia de seguridad ciudadana no puede haber sectarismos no pueden haber mezquindades el trabajo de seguridad ciudadana es un trabajo de protección de los más altos valores y derechos fundamentales derechos humanos fundamentales de la población trabajar por la seguridad ciudadana es defender los derechos humanos y defender los derechos humanos es el presupuesto inicial para garantizar el progreso y desarrollo de los pueblos yo quiero convocar a la gobernación a la alcaldía del alto y también recoger la recomendación del gobernador a los vecinos a nuestras organizaciones vecinales porque si algo tiene la ciudad del alto de especial con relación al resto del país es su fortaleza organizativa entonces quiero convocar a que de manera conjunta trabajemos por la seguridad ciudadana sin ningún tipo de mezquindades nos sorprendieron declaraciones de un funcionario de la gobernación en la mañana que decía que esta hora ya se había inaugurado que veníamos a hacer un hecho político no hay nada de eso inclusive desistió el presidente de estar presente para no ser objeto de ese tipo de acusaciones yo sé que con seguridad esto no forma parte del pensamiento de las máximas autoridades porque las máximas autoridades saben que a nivel nacional todos debemos sumar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad es nuestro enemigo y especialmente en dos casos Santa Cruz y el alto porque son las dos ciudades con mayor nivel de índice criminal quiero señalarles también que en la ley de seguridad ciudadana nosotros a partir de la transferencia del IDH con la recuperación de las riquezas nacionales con la nacionalización asignamos un 10% de recursos económicos obligatorios en cada gobernación y municipio para tareas de seguridad ciudadana acordamos asimismo que el gobierno nacional que solventa la planilla policial y el equipamiento policial significa 2.300 millones de bolivianos año y representa un crecimiento vegetativo de 1.200 efectivos policiales año hace 10 años atrás teníamos un policía por cada 394 habitantes hoy día tenemos un policía por cada 253 habitantes y más adelante queremos tener un policía por cada 200 personas y seguiremos fomentando el crecimiento vegetativo de la policía atendiendo la preocupación de la alcaldesa y de las diferentes autoridades quiero decirles precisamente que esta estación policial integral que estamos inaugurando va a empezar a funcionar hoy mismo estamos asignando un incremento de estamos asignando un incremento de 700% del número de efectivos policiales destinado al macro distrito 8 y pronto vamos a instalar 520 cámaras de video vigilancia en la ciudad del alto en la presente gestión así es que agradezco a las autoridades quiero que me ayuden a decir que viva el macro distrito 8 que viva que viva la ciudad del alto que viva el departamento de la paz muchas gracias